Eres tan solo una niña Que solo juega al amor Tus besos son fantasía Si me alucinan con solo mirarte Se altera mi corazón Cuando miro tus ojitos Siempre me hacen suspirar Y al viento lanzo el suspiro Pues sé que en serio es lo que por mí sientes Eres joven para amar Tú eres mi niña bonita La que juega a ser mujer Tú eres mi niña chiquita Y me llenas con tanta ternura Eres quien siempre soñé Tú eres mi niña bonita No sabes ni qué saber Pero aunque sea así madura Estoy de ti muy enamorado Y yo te voy a enseñar Tú eres mi niña bonita ¿Y a qué juegas ser mujer? Tú eres mi niña chiquita y me llenas con tanta ternura Eres quien siempre soñé Tú eres mi niña bonita No sabes ni que es amor Pero aunque seas inmaduro estoy de ti muy enamorado Y yo te voy a enseñar Pero aunque seas inmaduro estoy de ti muy enamorado Y yo te voy a enseñar Y yo te voy a enseñar